La verdad que muy contenta de volver siempre aquí, en esta ocasión con un compañero de trabajo en donde hacemos un espectáculo que se llama Cuentos y Juegos de Antón Pirulero que va rescatando juegos, historias, canciones de todas las épocas y que se destina a los niños en general y que también los adultos pueden disfrutar porque el encuentro entre la palabra, las historias, los juegos que también nos remiten en nuestras épocas de infancia son importantes y sobre todo en estos momentos donde estamos viviendo así como una crisis de comunicación más inmediata, persona a persona. Así que bueno, para festejar con todos los niños, las niñas, con todos y agradeciendo por supuesto a aquellas instituciones que hacen posible nuestra presencia aquí. Justamente esto de narrarles a los chicos, de tener juegos que por ahí son los convencionales pero que un poco se olvidan porque la rutina de los papis hace que siempre lo más fácil sean por ahí la tele, los videos y eso tiene que ver con que los chicos a lo mejor no están tan acostumbrados a que les narren cuentos o les cuenten historias como tal vez años atrás era algo un poco más común de padres y abuelos. Sí, era más común y también lo que se pone de manifiesto en este momento con todas estas tecnologías que están tan a la mano y que es muy bueno pero por el otro lado el cuerpo y esta palabra del cuerpo y escuchar y toda la gestualidad y el leer al otro es lo que se ha dejado de lado. Nosotros siempre decimos que contamos con los demás, con niños, con jóvenes, con adultos no para los demás porque en este arte es muy importante la comunicación y las historias, los cuentos, los juegos van adquiriendo un matiz especial siempre con cada público porque ponemos en entrenamiento esto que es leernos unos a otros y así se va reinventando cada historia. Imagino que en cada presentación que haces los chicos te sorprenden, siempre tendrás algo para contar de alguna experiencia que vas teniendo en los lugares que visitas. Los niños y niñas uno aprende muchísimo. Recién cuando veníamos desde Santa Fe veía un cartel que decía yo aprendí a ser quien soy por mi hijo y los hijos realmente y los niños nos enseñan mucho. Hace poco regresé de México y en un momento digo bueno necesitamos palabras mágicas, alguien sabe una y uno me dijo por favor y otro dijo gracias y yo me quedé así como claro porque en México les enseñan que esas palabras son mágicas porque cuando uno pide por favor o cuando uno agradece todas las puertas se te abren y esa recuperación también es importante, esto de la convivencia y de la comunicación y entre todos ser mejores personas, ser seres humanos más profundos, más honestos y soñar juntos que eso siempre no solo vale todo el trabajo que hacemos sino mucho más. ¡Gracias!